Moscas Compadre No creías en el proyecto perro Y aquí estamos una vez más Y no creía que ibas a lograr traer A este tremendo grupazo Compadre No, yo con este programa nos despedimos Cállate Ya de aquí para acá no se puede más Y acompañado por un maestraso Mario Camacho Relamido Soy yo ¿Quién? Porque antes de decir el nombre Hay que presentar a mi compadre Que ya por fin trae playerita Gracias a playeras Nunca le mandaba un player a él Pero ya hablé yo con el dueño Le dije oye es parte del elenco Ya vístemelo por favor El asturiano no está jalando No, usted no está patrocinando Agradecido con cada uno De los que están conectados con nosotros Esperemos haya más conectados que en la 33 Compadre Esperemos Ojalá Ojalá Y la verdad gracias al público Que es la primera vez que llega A ver este programa que se llama El Moscas Acompañado de Mario Camacho Relamido Para convertirlo en Music Vamos a darle de una vez la bienvenida A grandes exponentes de la música A nivel mundial Preséntalos como ellos se merecen Entre más crema de leche es mejor Les presentamos A Pantera Padilla Integrantes de Y líderes Y dueños Y encargados De todo Nos han hecho bailar Nos han hecho reír Gozar y todo La rúbrica del amor La firma Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Están por acá Agradecido de corazón No, no Al contrario Gracias por la Gracias Es un sueño No, nosotros estamos bien Sabemos que son unas personas Muy ocupadas Y que hayan Este Dado el tiempo De venir acá Hoy que es a sueto Que es familiar Y que hayan Hacho un espacio Nos costó un poquito Realmente Estaban un poquito Renuentes a venir Pero Hicimos un esfuerzo Pero son bien insistentes Sí, la verdad Como nunca quitaron Todo el renglón Dijimos Bueno, ya vamos Total Oye, porque todos los invitados Hacen como que no quieren venir Pues quién sabe Qué imagen tengan de nosotros No, fíjate que nosotros Y tan pronto nos dijeron Este Dijimos que sí De hecho ya lo habíamos comentado Canto coincidimos Y Y siempre con la mejor disponibilidad La verdad es que Agradecemos infinitamente El tiempo que nos venden Y sobre todo a la gente Que tiene muchas ganas De De escucharlos Porque siempre es bueno Escuchar una canción En las carreteras de la firma Por eso es que hoy los invitamos A ser parte fundamental Del Moscas Music Porque investigamos Las letras Y las vamos a desmenuzar ¿Qué hay detrás de? Detrás de las letras De la firma Estos dos grandes compositores Que nos acompañan Oye, admirándolos Por tanto tiempo Y hace años Tuve la oportunidad De De cantar Al lado de la firma Y de tocar también Por si no lo sabes ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando Cuando el programa Acábatelo De las veces que iban A promocionar algún evento Una vez les dije ¿Qué onda? Me da chance Y me aventé En el teclado Junto con Temis Saludos para Temis Nos aventamos ahí La llamada Igual ahorita la recordamos A cuatro manos A cuatro manos A cuatro manos Ahí está en YouTube Búsquelo Vamos Vamos Es más Ponlo Ponlo Andrés Pero vamos A la carretera Aquí es más padre En carretera Sí, claro Oye, yo tengo Una UCB ¿Una qué? Una UCB Donde viene Todas las rolas De la firma ¿Cuántas son? Empezamos mal Estoy viendo Que estamos batallando No, no, no Señoras y señores Pero es original Es original La UCB Es La compraste En un concierto De la firma Exacto Una Tropi traía Una gorra Y la sucia No, compraste Toda la colección De CDs Y los pasaste A la USB Ah, claro Como también es un gilina La playera Que nos mandó Playeras Gox Siempre, de acuerdo El invitado Se luce con un diseño Muy creativo Por ejemplo La playera Gox De mi compadre Valero ¿Qué tiene que ver Con la firma? Es una serie Que se llama You De un vato Que está bien Enganchado con la morra Y se mete a jalar Donde mismo con ella Y la anda siguiendo Para todos lados Y por eso Le pusimos aquí Cerquita de ti ¿Me quiere besar? Oye, no No me había percatado Eso Y luego acá, mira Es comedia inteligente ¿Cómo olvidar? Fíjate que después De ver la de Valero Es como un panorámico La tuya La mayor risa de otro pedo La más notoria Es la de mi compadre Sí Esta es la de Daria Pero aunque es Daria Que es un programa Que es una caricatura Que salía en MTV Pero Daria Sí, no se acuerda Con la chava Que no se me voy a que pasara Pero a que se le quede Entonces, bueno Esa creatividad De agarrar canciones Del invitado Yo quería hablar Con mi padrino Padilla Siempre había Que decir ese pedo El serísimo El serísimo Mi padrino Padilla A ver si nos daba Este permiso De venderme ahí Como que no queriendo Fuera de los conciertos Pero la neta Es que están creativas O sea, es que El puro logo de la firma Está con madre Pero las rolas Ya aquí plasmadas Toda madre A mí me mandó A hacer una especial case Mira, presúmela Esta es En honor a la canción De ¿Cómo olvidarla? En tu cuerpo Se hubiera puesto Una que se llamara Como I La foto con Ingrid Del MT Es fecha Que sigo viendo Ese programa Y la regreso Porque sé mi padre Donde llegue Donde se va Y vuelve a llegar Y no, no, no Y te la pasas cantando ¿Cómo le haré Para olvidarla? Si vivo para recordarla No entiendo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿De repente? Ay, también La pasada en el acordeón No, pero ahorita Acordeón Están bien macizos Pero en el acordeón Para los que le mueves Tiene mucho que ver aquí Ah, compadre Para ser solo Hasta duermen juntos El sobrino de Valero Sigue la mía, perro Neto Yo vivo interesado Neto Quitamos este acordeón Y ahí se acuesta Valero Eso me lo editas Por eso Por eso Por eso me hizo Mi playera Cox De cómo olvidarla Porque sabe Don Cox Que ando bien en quehacerado Piense y piense En Ingris Que ya estuvo aquí Con nosotros Una chulada Pero bueno Pueden comprar Las playeras Estas no Estas no Porque no nos dieron permiso No, mi padrino Pero ahí hay más Hay más de tres mil diseños De cualquier cómics Arrecatura que usted quiera Ahí en la sucursal Colonia Tampico Calle Pípila Número veinte Diecisiete Abren de las once De la mañana Es huevón solo El dueño Después de las once Oye Tenemos envíos Muy económicos En el área metropolitana Y a toda la república Y a Estados Unidos Ustedes hagan su pedido O si Oye Que quiero la foto De mi papá Porque si Aunque el viejón Está feo Te lo arreglan En el diseño Le ponen la máscara De ¿Cómo se llama este? ¿Tú quieres más? Wolverine Ándale No No quieres perder Yo pensé que era Un luchador De la triple A Pero bueno Vamos a analizar La primer canción Maestro Padilla De la autoría De Aarón La Pantera Martín Vamos a ver Si le atinamos Está en paletazo Para mí es de las más fuertes De la firma Sí que hay más Pero esta está fuerte Está sensual Está cachondona Cachondona Mi mente voló Cuando empecé a escribirla Y a escuchar Yo también escribí Esa canción Sí, compadre Sí, pero o sea Yo le escribí una libreta Está oyendo La autoría Tú me pones loco Para los que van a escuela De gobierno De paga Tú me pones crazy A todas las trofas No, no A todas Nada más A las más Ahí cuando Me gustas Bueno, lo vamos a analizar El tono en el que está Esta canción es Do Tú me pones loco Me gustas Porque eres diferente A mí se me hace Así que estaba bien fea Pues quién sabe ¿Qué pudiera tener una mujer Para que estuviera diferente? A lo mejor Palanca ¿A qué? ¿Cómo? ¿Con quién? No, no Con gobierno Con gobierno ¿Con la Wendy, güey? Ajá Por eso ganó Porque traía palanca Con razón Me gustas porque eres diferente Porque a la hora de la hora Pico Siempre sabes complacerme Son las de mil quinientos Chupada de patas Porque nunca te detienes Me encantas cuando te beso despacio El viejo también era el picadón ¿Cómo besarías despacio? No, pues mira Te vas desde el dedo gordo Ahora sí que con mujer De la choneles ¿Cómo? De la punta hasta la raíz A ti media hora De las piernas a la cintura Vamos Quizás también Puede ser Que el preámbulo es importante O sea Despacito el beso Para que Son seis horas, mija Ah, sí, sí Para que O sea Cinco horas cuarenta y ocho Son de puro preámbulo Y las últimas Y los doce minutos Despacito Y para que Va a ir prendiendo el boiler Y luego dice Y tú me dices al oído Pídeme todo lo que tú quieras La chamaca Esa es ella, va Sí, ella A ella le dice al vato O el vato a ella No, oye, ella Le dice al vato Pídeme todo lo que tú quieras O sea, ella llega Unas de harina, cabrona Mañana temprano Pídeme lo que tú quieras Unas de harina temprano A la madre Es que hay gente que pide cosas bien Pues en serio Todo lo que se te ocurra Me vuelves loco Hay algo en ti que me encanta Ahí sí está Sí, es como el meme No, hombre, es que Como la rima que yo hago Ah, sí, como es No sé qué tiene tu mirada No sé qué tiene tus ojos Pero me encanta tu jodido No, patera No le podemos poner eso Bueno, hay algo en ti que me encanta La dejas en el aire Sí, 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 claro Que me prende mucho Y me pone a soñar O sea, primero me prende Y luego Pues te prende Y te viste a sacar a dormir lona Y ya está Como que la imaginación ahí empieza A volar A fluir Y hace muy buen jale esa mujer Por eso es diferente Por eso le pones ahí Te has convertido en mi necesidad Totalmente Te necesito a diario Ya cuando Cuando una mujer se convierte en eso Está cabrón Pues Esta canción Está levantando la mesa Como el chavo Como dijo un compo Oye, patera La hice antes de estar casada Patera, esa canción Escribiste en la secundaria Cuando andabas Soy adicto a tu forma de amar De besar De mirar Tú me pones loco Y no me importa que me digan Que me traes hecho un idiota Pues es que uno Uno dice Este güey es bien mandilón Mira cómo trae la vieja Pues si supieras Ah, cómo te lo haré malo O sea Y también en los jalezones Por ser dueño de tus besos Ah, yo por ti Esa bríncala Que sigue bríncala en la boca Por ti Por ser dueño de tus besos Lo que sigue bríncala Y dejarte ahí en la boca Todas mis ganas de amar Sí, claro Se acabó el programa Tú sabes a qué me entiendo Es necesario que le digamos Lo que estamos pensando Más de tu padilla Le seguimos Ponle el subtítulo Que puede ser Los que se dedican a arreglar carros ¿Por qué? Así lo voy a dejar Ah Tú me pones crazy Porque cumples y provocas Mis más locas fantasías Como burgos A su esposa Una base de diabla Y ahí la pide Una base de bombera Y la sube En sus historias ¿Qué tal? El viejón ¿Sabes de lo que estoy hablando? No, porque no es martes Nada más la sube los martes Martes de fantasía Y le pone el viejo Fantasías Miguel Sí, la he visto Varias cosas Yo hasta le he dicho Eh, la otra semana Se podrá de Blue Demon ¿De qué? De Blue Demon Mujer maravilla No, pero como quiera Traer el calzonzote De este güey ¿Cómo lo vengué? De peto alto Una vez me los topé Ahí en un centro comercial Y hacía frío Y traía botonas De así peluche Y le dije Esto ya la vistió Del perro guayú ¿Cómo no voy a quererte Si esto se echa a mi medida? Ay, yo, gente ¿Cómo qué te suena eso, pedo? Pues que está grandota Como tu compadre No, ¿quieres la explicación o no? Ándale Ay, ya le entiendo A ver No, es que esa parte De mi cuenta Es que de dónde, güey O sea, me pareció Se escribió sola Como Harry Potter No, ese es el control Se va a ver fuentes Y me parezco como Mi compadre Me exigió esa frase, mincha No, la tuerca La rosquía El micro La tuerca y la rosquía Ah, ya Ahí embonaba Con toda su madre Y ahí es Sí, porque hay unas que Si eres droga de la fina Que enloquece y no lastima Yo no sé de droga No, no Yo no más a Coppel y a Pamsa Son las únicas drogas Tú me pones y me traes muy loco Tú me pones loco Vea, si acabo me compadre Ando bien loco Tú sabes quién eres Tú sabes quién eres Le atinamos más o menos A la versión Lojirina A todas, compadre A todas las frases Lo que estabas imaginando Eso era Pues que todos Hemos vivido ese pedo Esa canción está en el álbum El final de raza Vamos a tenerlo en mi vida No te creas amor Estaba yo pensando en todos Uno, tres por mí Y todos mis amigos Tengo que le quedar a todos Oye, esa canción está en el álbum Que es así color celestito Acu así como Happy 20s Y ya la tenías O cómo nació Esa rueda Yo creo que fue Por ejemplo Como en el 2016 Por ahí Cuando éramos el 17 Por si No, tenía más Tenía más Unos tres años antes Pero fue como En el 2013 ¿Cuándo sucedió eso? El hacer ese tipo de letras De amor o desamor Está complicado ¿Qué dicen sus señoras Al respecto de eso? De que ¿Quién se la dedicaste? O ya entienden O Ay, pues con eso dice El segundo piso Espérate ¿O qué onda? La última La última Para no tener un beso Pero la última que dice La dos pisos Por eso dice el tercer piso No, compadre Pues yo creo que todo el tiempo Lo ven a uno trabajando ahí Y estás creando la rola Así quemando cinta Como dicen Caminando Este si te escucha Cuando pasa Quemando cinta nada mal Sí Una vez le calé Al otro No, me quedé dormido Y con camarada Te voy a regalar uno Para que No quedas calado Le dije No, no quedé en un lado Y le dio una fumadilla A ver qué tal Y me senté Y me pasaron Un chingo de risa Y fue el refri Y saqué un yogur Le eché un chingo Al meandro Y ya me senté Y no me salió nada A dormir se ha dicho Por ese lado no fue Y en tu caso Padilla ¿Entienden la situación? No, yo esa no la escribí A mí no me entienden tus problemas A mí no me encuentren la existencia Él le escupió La patita Si ella supiera O sea, así Más tiraleón Vamos a avanzar Vamos a avanzar con más De una forma acústica Acompañada de mi compadre Mario Camacho Tú Me pones loco Me gustas Porque eres diferente Porque a la hora de la hora Siempre sabes complacerme Porque nunca te detienes Me encantas Cuando te beso despacio Y tú me dices al oído Pídeme todo lo que tú quieras Todo lo que se te ocurra Me vuelves loco Hay algo en ti que me encanta Que me prende mucho Y me pone a soñar Te has convertido en mi necesidad Soy adicto a tu forma de amar De besar, de besar, de mirar Tú me pones loco Y no me importa que me digan Que me traes hecho un idiota No porque hago cualquier cosa Por ser dueño de tus besos Y dejarte ahí en la boca Todas mis ganas de amar Tú me pones loco Porque cumples y provocas Mis más locas fantasías Como no voy a quererte Si estás hecha a mi medida Si eres droga de la frida Que enloquece y no lastima Tú me pones y me traes muy loco Oye, qué bueno Nunca la había visto con esa descripción Que le hicieron el día de hoy Ese análisis Ya la pensaste diferente, compañero Sí, totalmente Qué rolón y qué cerrón de mi padre Muchas gracias, Jao Muchas gracias, Jao Y eso que ya está frío No ha calentado No, no, ya está malito Yo tuve la oportunidad Que me invitaron La dicha Sí, cómo fue que llegó usted ahí Antes de cambiar de tema, compadre Yo esa versión La tengo para mi vieja también Pero ponme el último pedacito de la rola ¿Me puedes acompañarla? El último pedacito A ver ¡Bájame qué! Esa yo se la dedico a mi vieja Pero dice No, sí Y dice Ahí es cuando Bueno Es que mi compadre Es más Está entre crechendo Borítono Y Gordochento Está en Gordochento Esa es la versión que yo Ya cuando voy en Constitución Vienen que hacer Y todavía Tiene que pañarle Y dice Tú me pones Y me traigo Y vos Llegamos de camele De repente Ahí en vivo Ándale Pero así ¿Cómo fuiste a dar ¿Cómo fuiste a dar Tú al concierto Fui al concierto Así es En el cama Pero delante La reatona ¿Cómo? Yo lo vi en el camerino Cállate en la boca No me viste Por eso me sentí obligado A decirle A ver lo que se lo ofrece Hoy se le ofreció Lo luego Rapidito Y lo luego se le ofreció Entró el año No tenemos ni 15 días De eso Sí No, la verdad es que Pues siempre seguidor De la música De la firma Pero nunca Te hemos visto Con boleto pagado Hasta que fue Nomás de invitado Llegó No, no, no Pero mi compadre Siempre va Pero allá Donde cagan las palomas No, no Todos Todos Son Muchas gracias Un placerazo Cuando dice ¿Cómo están? Y tú Ya nos fuimos Era el eco No, la verdad Una superproducción Y hubo un momento De canto a piano Mi compadre Que yo estaba llorando Se cuenta como Magdalena Impresionante ¿Qué rola era? Te dio como que En la mera no es esa En la mera tema Sin duda alguna La de Pues Me tienes en aprietos A mi compadre ¿Qué necesidad tienes valerosa? Buena suerte No era la de buena suerte ¿Lo quieres exhibir? ¿No era esa? No, no era de buena suerte No No No, era la de La cruz de tu silencio Era la cruz de tu silencio Y en lo más alto del cielo Esa Esas dos Me dio No, no, no No Córtale de media hora Copa Es lo que te recuerda Es que son dos Esas dos canciones Hablan de dos pérdidas Tanto del amor Como del De la persona Un ser querido Un ser querido Y la verdad No, fue un momento Increíble en el concierto Como todo lo demás Que me sorprende Las pantallas Y todo eso ¿Cuánto tardarán En montar toda esa producción? No, pues sí No, sí Es un trabajo ardo De verdad Este Eh Ardo No, la verdad sí Tiene que llegar Tiene que llegar Un día antes Desde bien temprano En la mañana Para poder armarlo todo ¿Y la voz Cómo la cuida? Es complicado Es complicado Definitivamente Yo creo que Lo que Mayor beneficio Le da a uno Es el descanso Dormir Eso es Después Acabar en una farmacia entera Si tienes zonafonías Y no te va Mejorar la voz Y luego Perdón Es difícil Descansar Cuando te están Invita y invita A programas Sí, sí Yo dije Bueno Tenemos un evento pronto El día 9 Dije Bueno, voy a alcanzar A descansar Y le dije Oye, güey ¿Qué onda con Estos cuates? ¿Qué onda? Y luego No, pues pura entrevista Ah, chingón No, no El muchachito este El bisexual No, el de color Y yo No, pues perfecto No, pues pura entrevista Y hoy me dio la tarea De checar Este El programa Y justamente Vi a el de Ingrid Que le mandamos Un saludo cordial Uf, diría un compa De Houston Y ese Y vi que Estaba cantando Y dije Déjenle hablar Y le marqué Un caliente Oye, mijo No, no Le dije Oye Este Me querido de estimado No, no Le dije Mi James Hey James ¿Qué onda? Este Estaba realizando un programa Y vi que hay música Entonces Me gustaría saber ¿Qué va a pasar ahí? Para ponernos de acuerdo Sobre todo No, para ponernos de acuerdo Sobre todo No, por otra cosa A mí me encanta Venir a este tipo de programas Y cantar Es lo mío Me la paso con madre No, pues esta es la mía Es más No me la vas a creer Terminando aquí Nos vamos a ir a otro No sé cuál Pero vamos a ir A la huevia Con Ando Chau No, no sé No, no sé A la huevia Con mi compadre Elías Ah, sí Aquí la hacemos también Aquí la hacemos De una vez Se me hacían conocido Los ladrillos No, neta Es que este es bien creativo Para todo meter ladrillos Parece que fue preso En su otra vida Aquel hombre también Tú lo metiste ¿A quién? Al ladrillo Está en la cárcel Al ladrillo Está en la cárcel Oye, quiero agradecerle A mi compadre DJ Tribu Y a Rejil Cantú Que es quien nos presta Pues todo el inmobiliario Para grabar el audio ¿Verdad? Así es Muchas gracias Y mi compadre está puesto Y tiene una gran producción Pantallas Gil Échale mal rever Compadre Ábrele ahí Que le pongan algo ahí Del que se queda Poquito Ahí está Mira, mira, mira Es que parece que no Pero de repente Sí Dale un poquito más Al padre de misa De ocho Le ayuda bastante Sí El rever Bueno que también hay Tiene mucho que ver Las cocinas La iglesia Y la acústica Y la acústica Del templo ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Otra conca Pues la hora agarra El sonidón con Claro Estuviera convexa Y era otra cosa Ah, convexa se corta Mi compadre Gil Tiene pantalla Sonido Y pues bueno La página Para todos los Y también tiene un chingo De rever Pero hoy no nos lo trajimos La máquina Esa y la de humo Nos faltó el día de hoy A la voz Sí, la verdad Eso es algo que Sí, no, de verdad Perdón que te interrumpa Cada que veo Que hay máquinas de humo Siempre Échenlo para atrás La neta Porque luego Yo acabo de ir puteado Yo estoy atrasado Sí Todo se le va a apagar No, de verdad La verdad es que Pues es que uno está Jalando aire todo el tiempo Entonces Imagínate Y luego no lo saben medir Haz de cuenta Que están fumidando Contra el dengue Es con una goma Pues sí No sé qué es lo que Me ha metido en ese tema Es que es algo Que los DJs O los ingenieros de sonido No terminan por entender Lo que cala El humo ese En la garganta Para los cantantes ¿Sabes que ese hombre No tiene máquinas? No Estoy diciendo Una llamada de DJ Trevo Nunca ha metido humo Por lo mismo Que están comentando Contra las personas Profesionales Que le evite Porque de verdad Si a los cantantes Bueno a todos Se generan obviamente Porque todos estamos respirando Pero el cantante Pues principalmente Porque siempre está jalando aire Y se reseca mucho Pero rápido Entonces ahí requieren Unas tequilas Y luego siguen la fiesta Entonces ya no ¿Eso del tequila sin jala o no? No, no No, no No, no No, si Ayuda Ayuda Quizá te A que se olvide De perder Pues no Yo creo que No Es nomás Para que la gente Mire Es agua realmente Ah, sí Ya descubriste el truco Eso lo muchamos Sí No, no Sí es teclita Pero Está padre Una copia Fíjate que no Normalmente No sé Me sirve un shot O algo así Y si no se termina Cuando me Termino la presentación Ya no me lo termino Salvo raras excepciones Que Se puso con mal Antes de que Antes de que empezara A hablar mi compañero Salvo raras excepciones Pero hay veces que sí Sí Hay veces que sí Pero Pero normalmente no O sea 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 Sí Luego se termina El show Y ya nos bajamos Y dejamos A dormir No, no No A buscar que comer O algo así Pero A descansar un rato Buscar peligro Sí Este No me peligro Llega sol Bueno Proseguimos Se pone de pechito El peligro La canción Que vamos a analizar Ahora se llama Se diré Ah Es que son Léxico Es Le diré Le diré Esa canción Es autoría De un señor Que vendía Paletas Era un carrito De paletas Ah Por eso Le diré Sí Adiós El servidor La mayor parte ¿Cuántas de las canciones Son de ustedes De la firma? Sí Yo creo que el 95% De los temas Son de nosotros Sí hemos grabado Para otros autores De hecho Un amigo Que vive aquí Es el Quintita de Loy Mercado Que formó parte De la firma Legramos también temas Hay temas De Iván Cabriales Le hemos grabado temas Como La Cruz Tu Silencio Que se la grabamos A Wilfran Este Y colombiano Increíble autor A Marijos Ospino También le hemos grabado A Josué Contreras Que también es un amigazo Y un gran autor Y primo Contreras La neta Este Muy 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 buen autor Y si hemos grabado Tenemos temas De Mauro Muñoz Además que yo creo que Lo que pasa Que de repente Los autores Como saben Que nosotros Escribimos Nos Han grabado De otros Pero muy pinchurriento No 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 Y de repente La gente Los autores No nos mandan temas Porque creen Que no les vamos a grabar Y si Pues están viendo Y si Piensan que no vamos a grabar Y si No No Siempre estamos abiertos Porque de verdad Hay mucho talento En un montón de partes Y tienes esa Digamos ya la experiencia Obviamente Para decir Este tema Si puede jalar O este no puede jalar O es un Pues vamos a darle No La verdad no Yo creo que La canción que te mueve El tema La historia Tiene muchísimo que ver Obviamente si tratamos De cuidar algunas cosas Este Métricas Armonías Un poquito Porque Al final del día Tenemos un compromiso Grande con la gente Y tenemos Una manera De compartir La música Y tenemos que ser No tanto como Respetuosos O siempre estar pensando En eso De hecho lo hacemos De una manera Autónoma siempre Y de una manera Muy libre Jamás nos hemos Puesto a grabar Un tema Porque Eso está funcionando O este Género O esta temática De hecho no En mi caso Yo siempre escribo Para mí Momentos Que me han dejado Y marcado Si quiero dejar Para siempre En una historia Y sobre todo Por eso Nos dejamos llevar Por el feeling Por el sentimiento Por la necesidad De decir Algo Y aparte Es un estilo Que ya se consolidó Digo La firma Ya es Totalmente Un sello Que la gente Ya sabe Las letras Ya sabe Las historias Si O sea Como dices tú No te puedes ir Por la tendencia De que está sonando Ahorita este tema O está sonando Este tipo De cosas Siempre es La misma línea Que lleva la firma Pero el día de hoy Como sonaría Le diré En Corrido tumbado En serio Vamos a ver Si es cierto Si es Pelantanilla Como sonaría El amigo Dice Si yo tuviera El valor No no Te falta malicia Te falta malicia ¿Sabes cómo es? Toma atención Mija Aquí con la tuba No 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 Si yo tuviera El valor Ven para Enfrente De que vivir Si Que la sueña Diario Me siento A su lado Me quiero saber Lo lejos Me pone Muy triste André muy triste Y no Tocame La verdad Y aquí andamos Mi hombre Como quiera Que estén Parado Con 20 pesos Y dos horas De cotorredo El coro El coro Le diré Que ahora Quiero amor Que se ha metido Aquí en mi corazón Que un sentimiento Se apodera fuerte De mis pensamientos Que me muera Por su amor Le diré Que no te lo hago En la cama Te aceleré Y solo me haceré Que si quisiera Ser mi novia Le daré a mi vida Ese era un paso Y solo vivía Por ella Que no sabe Y aquí andamos En el camino Y se imagina Que mañana Le voy a ganar La western skin Le voy a decir Que onda o que Le diré Estamos en el camino Gracias a mi padrino Padilla De aquí con la doble P A la doble P Padilla y Pantera Con que facilidad Como mandar Con que facilidad Mis respetos Para que compadre No Tu facilidad me sorprende Pero para que No no Esa facilidad De improvisación No 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 Que es lo mismo Construir que destruir Si no RAL Oye me tardé No se que tanto tiempo Chingan Hacer la historia Tú en un ratito Le hiciste éxito Y tendencia Ya ahorita en tiktok Tapegui Ese pedacito Fíjate que te estaba Escuchando Y salió Hacemos una versioncita De esas Hacemos una colaboración Ya la traes Maciza Como quiera Vamos a analizar La letra Compadre Ya después de que La desmadraste Analiza lo poco Que quedó Si sabías Que Padilla Tiene lo mismo Que el señor Gabilondo Hablas con sus canciones Se bloquea Todo el pedo Yo he tratado De subir las mías Y como quieras Se bloquea Me hace autobloquear O poco no Si Es cierto Autosaboteros Échale compadre Vámonos ¿Cómo empieza? Si yo tuviera el valor Y aparte Ahorita en la actualidad Esa estrofa Duraría más compadre ¿Cómo diría? Porque no nada más Se ocupa valor Ahorita se ocupa Un carro Lana Datos Porque ya te vienes acá Por Viajes De pararme Enfrente De ella Y decir Que la sueño a diario Y me siento A su lado O sea Es como Como tú Que siempre hablas De frente Así te Puedes 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 Me está creciendo Te va a pasar El No la doctora Es buena Nada más Que no te asustes Porque te pone El pelo De atrás Adelante O sea Es bien grueso De amar Deja tú Lo grueso El pinche Mosquero Pero no Y me siento A su lado Ahí tengo una duda Maestro Padilla Es Me siento De sentar O de estar Al lado De No No De Yo me imagino La sensación La imaginación Ahora Yo me siento A su lado O sea Todo va embonando Y que saberla lejos Me pone muy triste O sea ¿Cómo que saberla? Sí O sea Saber que está lejos Está lejos Es que mi compadre Fue a primaria Trunca Kinder trunco No no Está perfecto Me di cuenta Cuando le hiciste La versión Te quedó bonita Te quedó bonita Lo de las redes sociales Que se dan Las relaciones A distancia Pues por eso De saber Que está lejos Está cabrón Pura videollamadita Y Si yo pudiera decirle Que cada mañana Que la veo pasar Sigo ilusionado Y me estoy Animando Animando A confesarle Que la amo Locamente O sea ¿Era vecina? O sea ¿Era vecina? ¿Era vecina? ¿Era vecina? ¡Era vecina! ¿Era vecina? En mi imaginación Solamente Era Lachi ¿Lachi? Lachina No creo que Ella no sabe Cómo la estoy queriendo Ni se imagina Que mañana Le diré O sea Le iba a encontrar Sí El vato ya Agarró Huevitos Se me hace Que era como Un Un Velador O algo así Un guardia Un guardia De bodeguita Urrera De bodeguita Urrera ¿Por qué? Que traen el lonche Aquí amarrado Ajá El lonche Ya bien viejito Con su mochila Con su mochila Están cuidando La bodega Pinche viejo Ya está Para que lo cuide Y cada vez que la veas pasar Y mañana le voy a decir ¿Qué onda? ¿Qué? O sea A la hora que salga El turno Sí A las 8 de la mañana Se me hace que sí Como dijo también el otro ¿Cómo dijo? Aquí traigo tu lonche Aquí traigo tu lonche No puedo decir algo tan grosero Sí Le diré Le diré Le diré ¿Y qué le va a decir? Fíjate Que yo la quiero mucho Que se ha metido Aquí en mi corazón Ay Dije ¿Se metió a bodeguita Urrera? ¿A robar? No, no, no En mi corazón Ah Se metió en mi corazón Que un sentimiento Se apodera fuertemente De mis pensamientos ¿Qué sentimiento será? Por donde la ve Pasi, 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 pasi Hombre Lo va a hacer acá Y yo no De puras pasadas De puras pasadillas Como cuando pasó Marisol Vázquez aquí Que iba pasando Marisol Una comediante Pasó Yo iba en el carro Y le dije Súbase Hombre Se no Pinche huerco grosero ¿Y qué te pasa? Yo le dije A la banqueta Por eso las atropellan Le diré Que con tan solo verla Mi alma se acelera Y no solo el alma Pero no le podía Podríamos poner así Y solo pienso en ella Que si quisiera ser mi novia Le daría mi vida entera Y solo viviría por ella Eso si es como Un amor muy como de secundaria O sea El vato estaba muy ilusionado Y todo eso O no Fíjate que como que era el tema Ya tiene sus añitos Y Y a lo mejor Y sigue vigente Sí A todo el mundo nos pasa Sí, sí Yo creo que son Yo creo que eso es lo que Algo que tienen en particular Todas las historias de la firma Este Que La gente se las puede llevar A sus vidas Y aplicarla De la manera que Le sirva Le funcione Y eso nos ha ayudado Yo creo A seguir todo este tiempo Que tenemos ya de carrera Porque hace rato Lo mencionas El tema de cómo olvidarla Pues fue de los De los temas Con los cuales iniciamos Estuvo en el segundo disco De la firma Y ya de eso Pasaron Veinte años Dos años Y hasta el día de hoy Es un tema Que no solamente La gente que nos ha seguido Desde el inicio La disfruta La dedica Siempre nos llegan Muchos comentarios A nuestras redes Y Y está padrísimo Que Que no pasen de moda ¿No? Que De hecho es la única manera Que tenemos de trascender Que la gente se las lleve Nuestro público Se lo lleve a sus vidas Aquí en la Azteca La raza sigue pasando A todo volumen En su momento Cuando salió este tema Mi compadre Vivía esa experiencia ¿No? De aquí En la Azteca Veía Y escuchaba El tema Es neta Todavía la raza Pasa con las ruedas De la firma A todo volumen Como que dicen Es el orgullo De la Azteca Mi compadre No Fíjate que En la iglesia Si era como Un tipo de sueño Bien loco Porque andábamos Siempre de rol De huercos De repente tocó Cuando ya la canción Salió Y eran ¿Qué te gusta? 200 carros Dándole vuelta Los 200 con la rola La neta Bien loco Ya no te platicamos No 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 Como remix No No Salió Salió Como que anda jalando Oye pero que chido Después de tantos años Una rola Ahí es cuando ya dices Si jala Si está buena La rola No Y la música Ahora si que Disculpen el Kinder trunco La adornación De todo La adornación Oye pero Esa sería la palabra Correcta Los arreglos La instrumentación Si La armonía Todo eso Ah no Todas las de las flores Que ponen ahí Ah Ah De la suma De todos los instrumentos Si Pero acá los músicos Hicen los adornitos No los adornitos La conjugación De todo El llamado El llamado El pasacón No está mal Que debería ser el llamado Cuarto grado Señor Por favor La combinación Por favor No te gusta La combinación De sonidos Y silencios Esta es la casa De leer Para que te metiste En el google Porque En la tarde como yo Para ver De qué es la tarde El programa Música Pero preséntala Como se merece Habría manera Digo Si se pudiera Igual Cada vez que estén Ahí Viendo el tema De que La historie Es plan por maña Es plan por maña Que buena manera De presionar a uno Nada más son 12 canciones No 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 Pero picadito No van a confundir a la gente Con la explicación Vamos a darle Sí Como no Con mucho gusto Le diré De la rúbrica del amor La firma Gracias Tomás Valdés Le mandamos un saludo La Lupe Si yo tuviera el valor De pararme frente De ella y decir Que la sueño a dejar Y me siento a su lado Y que saberla lejos Me pone muy triste Si yo pudiera decirle Que cada mañana Que la veo pasar Me sigo ilusionada Y me estoy animando A confesar Que la amo locamente Ella no sabe Como le estoy queriendo Ni se imagina Que mañana le diré Le diré Que yo la quiero mucho Que se ha metido Que mi corazón Que un sentimiento Se apodera Fuertemente De mis pensamientos Que me muero Por su amor Le diré Que con tan solo ver Mi alma se acelera Y solo pienso en ella Que si quisiera Ser mi novia Le daré A mi vida entera Y solo Viviría por ella Que ella no sabe Y solo ver Oye ¿Sabes de qué me acuerdo Mucho de De todos los arreglos Que a través de la historia Ha usado la firma Que han sido Eh Ahora sí que como Muestra para los músicos Que nos dedicamos a eventos Por ejemplo Ese de O sea Son arreglitos O figuritas Que siempre ha utilizado La firma En sus eventos En sus canciones Y se te van quedando Entonces a lo largo del tiempo Ya las aplicas En otra rolita De donde sea Y ahorita me acordé ¿Como en qué canción Pondrías eso? Eh Por ejemplo Un paletoso O sea por ejemplo Hay muchas Hay muchas Ahí le vas metiendo Y te vas Desplayando Claro Cuando sabes Cuando no sabes Mejor ni te metas Si de repente Temis se pone acá Muy loco O que Lele panchita O la chingada Bueno Para cubrirlo Sí Pero no Mi compadre Saludos a Temis Gran músico De apesta Me da un saludo Recién bañado Aparte está bien Y besa riquísimo No 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 Perdónme Y no es que Si es cierto El soltero más codiciado Sí Como no Creo que ¿Con quién se queda? Él se queda con ¿Con quién se duerme? ¿Con Miguel? ¿Con quién se queda? ¿Con cuarto? No es Valero Valero No le toquen eso Pero ha pasado Otros meses Nomás Dos media Una semana Dale para allá Bueno Seguimos 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 adelante Ya nos dio hambre Para avanzarle Porque todavía tenemos Que buscar el siguiente programa Ándale Bueno bueno Oye Algo bien importante Es saber En las giras ¿Verdad? La comida y todo eso Y nosotros les vamos a dar Un tips Un tip Un Kevin tip Un Kevin tip Cuando no hay alguien Que oye Que programa en programa Que en el estudio ¿Eh? Mire Que girita de medios Dulces vence Que Gaby nos puso a jalar Desde las 8 de la mañana Hasta las 10 de la noche Cerramos con Sagar Todavía a las 9 ¿No? ¿Está cabrón? Dulces vence Esta es la muestra ¿Estas qué son? Las palanquetas Hazme con la jet Siempre caigo En la pinche mención Siempre caigo En los mismos errores Las pueden conseguir En todos los aeropuertos De Ciudad de México Y Monterrey En el Gran Pastor Ahí siempre están Y tiene muchas más Pero Dulces vence Y Blue Deli También venden cacahuates El cantinero El salado El japonés Pero un cacahuate Chingón Porque yo he probado otros Que le muerdes Y pura tierrita Ya te hizo la tarde ¿Cómo? Pero mierda A mi compadre Hugo Se le antoja La palanqueta Hazme con las jetas Pero cuál quieres La barra mixta La bubs Que es más de dulce La mixta trae todo Trae hasta lo que se cae Y le todo Te cuentan En el revoltijo Trae el revoltijo Si le buscas Sale hasta No sé Un monito De la rosca de reyes O la energética ¿Cuándo es acá? ¿Cuándo es acá? De cabizbajo Bueno La energética La energética La energética La energética La energética Oye Cerquita de ti Es la próxima canción Que vamos a analizar A ver si Vamos a ver Si nos acercamos Esta es una historia Que también Todos los días Yo creo que cada hora En el mundo mundial Sucede Cerquita de ti Próximamente En la nueva temporada El caballo Siempre lo voy a querer hacer eso Es que es su caso Si quieres tirar el agua arriba El piano también Me lo acabas de comprar Me lo acabas de comprar Oye Digo que Cerqui Cerquita Cerquita Cálele Cálele Cálese 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 Sí Yo sé Compartee Yo sé En serio Yo nunca Si tiene No más que Nunca nunca Pa' acá Segura Ahí va Ponle Pégame Rebotó en todos lados Menos en donde Esos patitos No las tiró 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 Te digo Patrocinada nuevamente Para la serie de You Cerquita de ti Va a estar así En la serie Netflix Esto estaría perfecto Ponerla cerquita de ti Deja hablar con mis compadres De Netflix ¿La que sigue? ¿En qué tono está esa rola Compadre? En Sifú menor Tono norteño Tono norteño Si bemol Órale eh Desde ahí ya Está interesante Es más ¿Cómo saber si un músico Es bueno o no es bueno? ¿Cómo? Si te dice si bemol Con madres Si te dice La sostenido Ya valió Ya no le entras Ya no le entras ¿Eh? Esa es un tema El tema de lo de la tercera Sí, sí, sí No me hagas así Porque no quiere exhibir esa parte El tema de la tercera Que la reversa Y la chingada No, don padre No, no de otras cosas Estamos hablando Pues es que yo quise entrar a la plática Estamos hablando de física cuántica La canción dice Cerquita de ti Amigos simplemente amigos Ah, sí, cómo no Sería estúpido Pensar llegar a hacer algo más ¿Cómo qué, valero? ¿Qué pudiera hacer más? Como Kevin Sería estúpido Pensar No, digo Como tú dijiste Sería estúpido pensar Eso Llegar a hacer algo más que amigos O sea, está la friendzone Machín Eso está bien Eso lo sé Eso cae bien gordo O sea, te gusta una chava Y quieres Y te portas con más Sí, güey ¿Quieres sushi? Vamos al sushi Ya nomás te dicen Gracias, amigo Ya, vale Y Armas, no le igual Ya te batearon bien, Machín Gracias, amigo O hay señoras que se enojan O hay chavas que se enojan Pásale, señora Hay chavas, güey Por eso lo enseñaron Señora Dale pa' allá Dale pa' allá Sí, por eso es No, que no seas mi amiga No, no, no Quiero que seas mi amiga Aunque muera por querer estar contigo Ya no tiene caso Seguir soñando con lo que no será No, el vato ya está bien aguitado Yo le voy a dar un consejo Aférrese Lo puede lograr ¿Tú qué eres? Pues mira, tengo un camarada Tú sabes quién eres Sí Sí, terco de madre Sí, pues sí Pega más la tergada Mira, ¿por qué crees que vinieron aquí, mis compadres? Pues sí Chingue, chingue Como peor que los de Coppel ¿Ves? Marqui, 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 marqui Ya no va a ser bien Y rechazar Su llamada será transferida al buzón Pero aquí viene el pedo, compadre ¿Tú creías que era porque a él no le gustó? No Era porque hay pedo Mira ¿Para qué engañarme si él está a tu lado? Para engaricutirme, bueno Esa no va a rimar No, no, yo siempre he hablado bien serio Dile que se brinca esa pasita Ahí voy a pedir ¿Eres autoría de... De Padilla Hay una historia de mi compadre Hay una historia de mi compadre Siempre aplica en la de Cuando íbamos camino para allá Me la contó mi compadre Cuando íbamos para Bustamante Es que puedo decir Este... Esa es de él Inspirada Es que Él me la estaba dictando Es como la de En la sala de un hospital Es la historia de mi compadre Ah, pues sí Porque yo siempre quise ser doctor Ajá Sí, sí, sí No, porque vaya Te encanta más que la confía Y luego ¿Para qué engañarme si él está a tu lado? Y no te va a dejar Es casada la muerte Y hay tres huercos de por medio La más cabrón el pedo ¿Cuándo lo dejas? No te va a dejar Es que tú no lo sabes Pero yo te quiero mucho más Pero él llegó a... Eso, espérame Eso sí está como que muy... Muy... Yo te quiero más que él ¿Cómo? ¿Cómo mides? Sí Exacto ¿En qué te basarías tú en decir Yo te quiero más que él? Yo, por ejemplo La que la hizo mi compadre No, no, pero se está preguntando a ti Pero también nos vamos a estar dirigiendo la mirada Mi padrino No, no, la cosa es que ahí Me imagino que mi compadre Se imaginó, güey Que la gente se iba a imaginar ¿Cómo? ¿Ya? Que a todos los que Esa canción, güey Ya con el churrito Ya todos se imaginaron No, la cosa, güey, es de que ¿En qué estábamos? ¿En qué pasa? Escuché la disonancia Me está quedando No, güey Pues a todos los que Ya la no les da, compadre Yo me imagino que... Bueno Padrino ¿Tú en qué te basarías para decir Yo te quiero más que ese cabrón? Era para convencerla nomás, güey Era la vieja confiable así Pachado Yo creo que fue una frase ahí con gancho Como para que Fuera contundente Yo creo que cuando uno ama O este Siempre cree que ama Más que más Sí, como no De otra manera Bueno, no más Pero sí de otra manera, ¿no? Y yo creo que por ahí va Más o menos dirigida esa fase Que Que seguramente El autor Cuando estaba escribiendo esa historia No yo El autor Porque uno es Luis Padilla Y uno es el autor Sí, señor Uno es Luis Padilla Y otro es Luis Padilla Sí, sí, sí Ya ese fue Luis Padilla No, yo creo que va más enfocado En Por ese lado, ¿no? De 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 que uno siente Que Que cree Que quiere de una manera diferente ¿No? Que puede hacer más Por la pareja O De acuerdo a la experiencia que Según La narrativa de la obra Este Dice que estaba Este Ahí comprometida la persona O tenía una pareja No lo sé No, no No lo sé Pero bueno Pues sí, pues el vato Sale del jale Y el otro Trae mucha propuesta Pues sí Y chistecitos nuevos Porque ya cayeron En la monotonía Chistecitos nuevos Y que ahora vamos a hacer Esto Y el otro Ay, te ves bonita Ay Y el otro Ah, oye ¿Cómo te dejaron Pichas chanclas, hombre? No todo me mueves Si es huercos, hombre Me mueven la chancla Yo Te amo más que él Pero él llegó antes Pero él llegó antes Y lo que yo sienta Está de más Está resignado Sí Aparte ya llevan Como 10 años de novios No, y mi casa En la carretera Y carro para ella Carro para él Y ahí Y como que no estaba Dando mucho De muchas maneras El vato No la iba a dejar Ni ella Vamos para Cancún Ni con toda la gira Irreverente Y no me queda más Que ser tu amigo Y no me queda Ahí como que Yo siempre he creído Que sucedió algo así Padilla Cuando usted le escribió Maestro Que estaba usted Y no me queda más Que ser tu amigo Y luego de repente Oye Padilla ¿Dónde dejaste? ¿Eh? Ahí lo dejé A la vuelta Pues dile a Marta Que te diga ¿Cómo está? Ahí está No me interrumpan Porque estoy escribiendo Una canción Chinga Lo puse Y no lo puse Otra vez No me queda más Que ser tu amigo ¿Pasó algo así? No fue intencional Y así fue Y estar cerquita De tu vida Por si algún día Necesitas Hasta que ir a hacer Su guardaespalda Necesitas que Pues algo Necesitas Una transferencia Pudiera ser Ahorita se usa bastante eso ¿En serio? Sí Transfieren De 1500 De 1500 Ándale Hay otras transferencias Que después Ten broncas nueve meses De fluidos Eso está más cabrón Para que lo sepas Para que sepas Más para que te los choques Para que te los sepas Por si una vez Te causa daño Y no soportas el engaño Por si una vez Te causa daño O sea Si el vato te hace algo Y no soportas el engaño Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Y estar cerquita De tu vida Por si algún día Te hace falta ¿Qué? Es amor Por si alguna noche fría Sientes que no hay esperanza No es que vendía cobertores Vendía colchas De esos apagos Y todo el Doña Esperanza Al del tigre Al del tigre Al del tigre ¿Y luego? Ay la madre ¿Ves que profundo Profundo ustedes Como mi tía Que profunda está esta obra Hombre Entonces yo Estaría ahí Cerquita de ti Hasta compró casa Ahí en la misma colonia En la duplex Casa duplex Pidió jale En la caseta No tan cerquita Pero En la misma colonia Nos acercamos A lo que realmente Sí Totalmente Solamente me quedó Al lado Ahí en la parte Donde ese El verso ese De De ser amigo Gracias De grabar Esa parte Que estaba Reflexionando Y no me queda más Que ser Tu amigo ¿Dolió? No, no, no Obviamente es una frase Que está llena de resignación O de aceptación Este Pero yo creo que Se repitió El verso ese Porque Después de ahí Va el puente musical Sí Yo creo que Para justificar La armonía Y que se completara Este A tiempo Este Si no más Toda la estrofa Toda la estrofa Yo creo que Fue por ahí Fue por ahí No, no, no No De no, no De hecho no Estaba solo Cuando escribí Esa historia De Y no Yo creo que Fue más por ahí Fue para Cerrar el ciclo De la armonía Y que Me preparara Para girar ¿Ves? Si tú quieres Quisiera ese comentario Es que todo No, yo te dije No, pero hicieron La tarea está bien Yo le dije No bajalar Güey Es un aferrado No, pero me dice Di esto Pero siento que no bajará Pero tú dile O soy tu productor Tienes que hacer Lo que yo te digo Ha dominado el pelado Esta canción va dedicada Para todos los que están En la ¿Qué es? Freedom Song Esa madre En la zona Ah, la vamos a cantar también De habría manera Igual la podemos cantar Pero No la vamos a cantar En Simón Ni En la sostenido Menos No, no No vayas a tocar La duranguense No, no, no Yo creo que Aprovechando y abusando De Tu conocimiento Te abuse de milas De que quiera En la En la Puede ser Pero con una armonía Esa así Sí, era Estera Bonita Asteric Sí, por favor Me cantaría Digo Abusando No, claro Es un honor Vamos a interpretarla así Con puro piano Y la voz Excepcional Anúnciala compadre Por favor Con tu voz original En la voz de Luis Padilla Canta autor E integrante de La rúbrica del amor Dueño De la firma Junto con Sí, porque va a haber Sí, sí Y mi padrino ahora Miró a pared Cerquita de ti En la voz de Luis Padilla Amigos, simplemente amigos Sería estúpido pensar Llegar a ser algo más Que amigos Amigos Simplemente amigos Solo eso, nada más Aunque muera por querer estar contigo Ya no tiene caso seguir soñando Con lo que no será Para qué engañarme Si Él está a tu lado y no te va a dejar Es que tú no lo sabes Pero yo te quiero mucho más Pero Él llegó antes y lo que yo sienta Y no me queda más No importa el engaño Estar cerquita de tu vida Por si algún día te hace falta Corres y alguna noche fría Sientes que no hay esperanza Entonces yo estaré ahí Cerquita de ti Y no hay esperanza Y no hay esperanza Y no hay esperanza Y no hay esperanza Muchas gracias Hombre, al contrario, gracias Muchas gracias No, la traes bien robada No, no No, la traes bien robada Y tú que no creías 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 Espérate Mira Mis compadres si saben La canción yo la había anotado No sé si se alcanza a ver ahí La había anotado en el tono original Si bemol Entonces Es sospechoso Entonces Al tenerla que mover de tono Tienes que estar cambiando En tiempo real Transportando Matemáticamente Y cantada por el ojirinar Ese es más ching Digo, ¿cómo haces acá? Está cabrón O sea, no la cagues Porque te quemas No, pero yo tenía la certeza Que usted no se equivocó Yo Y el nerviosismo De tenerlo enfrente Porque algo que Mucha gente no sabe Mi padrino Toca todos los instrumentos El teclado El acordeón ¿Cómo no? ¿Tarra? ¿Estoy mintiendo, padre? No, no, así que sabemos un poquito Es un máster Imagínese si me lo hubieras dicho Tres minutos antes Y la cago Qué bueno que no me dijiste No, sí Es que Sí o no Gracias, gracias Igualmente, gracias A todos nos pasa Que vas a presentar una canción Vas a tocarla Y pues obviamente Quieres que salga bien Como cuando estás en una boda Y que van entrando los novios Obviamente quieres que salga A la perfección, ¿no? Entonces existe ese nervio Gracias a Dios salió bien Qué bueno que lo gustó No, no, no No, no, no Padrísimo, gracias Yo siempre De repente No anda uno bien O tiene Quiere Haz en otro mood Y le agarras ahí Luego por el micrófono Eh La verdad es que no es común No lo dices Es común De repente del bus que andemos Vamos a bajar Y le movemos Pero pues estás bien colgado De unos musicazos No, totalmente Es una de las más grandes Es de las más grandes bendiciones Que he tenido Hoy seguir Principalmente aquí con mi compadro Martínez Y al mismo tiempo Con todos los que han pasado por la firma Porque han sido personas Muy entregadas a la música Que aman la música Por sobre todas las cosas Y que no tienen miedo de experimentar Y nosotros siempre hemos tratado De no seguir una línea De siempre seguir nuestra manera De querer ver la música Y cómo la queremos compartir Y siempre nos hemos aprovechado De nuestra autonomía Para quizá usar un poquito de eso Y hacer No sé Con armonías Este Pon un poquito ahí De estar Viendo algunos otros géneros Y cómo los Metemos al Al concepto de la firma Porque la firma tiene Una autenticidad Un color Un sonido Y es lo que más nos ha caracterizado Que queremos conservar Siempre es eso No importa si hacemos Una balada Un bolero Una balceada O sea Cualquier 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 Tema Género Que quisiéramos nosotros Se implementar En algún Algún disco Pues siempre va Siempre va De la mano De querer conservar Y yo Algo también que Caracteriza mucho ahora Que he estado Escuchando y analizando Las canciones El teclado siempre Acompañando al acordeón Eso es algo En sonidos Un sonido distinto Fíjate Ahorita que dice Mi compa Eso De la raza del grupo Si te tocara Estar Como músico En el grupo Y tenerlo sin ir Lo que estamos escuchando De repente Y la raza Es que se la pasan Con madre Es eso Lo que estás oyendo Aquí de cuenta Que estás escuchando El disco No es presunción Pero todos tienen La calidad De mi perra La voz de mi compadre No es porque Esté aquí Y los miro Machín Ustedes se dieron cuenta Ahorita la potencia Te cagas Mi compadre La neta Todo ese rollo Está sonando aquí Por lo regular No caga Valero No Fuera de cosas Yo no sé Es un disfrute Bien machín Las pastillas Bien buenas Del mercado Juárez Le calé Con el chupapanza No Este se llama Bypass Ah Las pastillas Se llama Y hay dos Presentaciones Doradas Y negras ¿Cuál es la buena? Yo le he calado Las dos Y las dos Calé muy bien La vez pasada Yo lo felicité Porque Yo lo vi En el domo Y lo felicité Le dije ¿Qué andas haciendo? No Que dieta Y todo Pero se me hace Que el bypass No Es como las dos Amargas Nomás las recomiendo Pero no Pero si Están ahí En el mercado Juárez ¿Se ha visto La gente Para cucarachos Tú ¿Lo conoces? Bueno Bueno Para los cucarachos Ahí mismo En el mercado Juárez No sé ¿Cómo se llama En la calle Que va ¿Cómo se llama En la calle Que va Ruperto Martínez Aramberri Ruperto O sea Es que el mercado Juárez Es Ruperto Martínez Juárez Y Guerrero Y la de arriba Pero tú ¿Cómo estás viendo El mercado? O sea De sur a norte Yo te lo veo De aquí para allá Viendo con el asturiano Mira Yo voy por Guerrero Ah Ok Yo voy por Guerrero Sí En la primera esquina Ok En la primera esquina Sí Y luego En la calle De dólares a la derecha ¿Cuál calle es? Ruperto Martínez La de Mercado Juárez Bueno En Ruperto Martínez La primer Este Lugar que está ahí Es como una fratería No sé Oye Vender un veneno bruto ¿Un qué? Un veneno bruto Para los insectos De las cucarachas Se llama Más fíjate Cómo se llama el veneno ¿Cómo crees que se llama el veneno? Es lo mismo Bypass Lo imagino ¿Cómo crees que se llama? No te juro que no sé Algo súper Matagachas Ok El exterminador de cucarachas Terminator Normalmente ¿Con qué Este Aniquilas Un bicho Como una cucaracha ¿Con qué? ¿Una ulera? Ah Qué difícil ¿Qué? ¿La resortera? ¿O qué? ¿Cómo se llama? No, no La ulera ¿Con qué letra? Dime una letra La chancla Con la chancla Así se llama el veneno La chancla La ferretería No sé ¿Cómo se llama la ferretería, Hugo? En lugar ahí ¿Cómo se llama? Ah, está dormido, compadre El tornillo Le dio para el mercado Déjame Seguro me va a preguntar Oye A mí se me hace que le diste La palanqueta diferente Porque le dio para abajo No Está cierre y cierre el contrato Era para arriba Y le dio para abajo ¿Qué tenía la palanqueta? La palanqueta espacial Oye, no, cuando se ocupan algo ahí No sé cómo se llama el lugar Este Pero ahí El veneno se llama la chancla Está bruto Parece el morol ¿Cuánto te están pasando el mes? No, no, nada, nada Pero me gusta compartir cosas que funcionan Eso sí No neta, no neta Oye, nosotros Valero y yo Nos perdimos en el centro Otra vez Y tú preguntaste Y yo me arremé con un ruco Y le dije Oiga, ¿cuánto me falta para cocter? Me digo Nomás las chanclas y el penacho No, así con la siguiente rolita Vamos a cantarnos Ya para despedirnos Una rueda Quiero regalarle a mi compadre Pantera Que es Muy aficionado a la cerveza Me encanta Don Clamatón Mira, pásame el vasito Pásame el vasito ese Esta va de gilo ¿Cómo se tomó? Esa va acompañada Esos dos vasos De gilo No, no, no Mi compadre Gil ¿Famosas gotas amargas? ¿O qué son estas? Oye Gil Apaga la playera En candilas de amadre Gil Este está heladito Míralo No, no, no Échale un poquito nomás Para el castellito Tú me dices ¿Qué tanto le echamos De Don Clamatón? No, me gáete O sea, puede ser la cantidad Que tú quieras o qué Tú me dices Depende de qué tan cargado Que harás La fortaleza La fortaleza La fortaleza La fortaleza ¿Puedo pasar una cheve A mí también? ¿A poco sí? A mí que me pudiera pasar una cheve Mira Gordito, Gordito Una cerveza por favor Te dejes caer Te voy a tocar Lente alcohol Aquí en la esquina Hombre Poco que el patrocino El ultra No está dejando Para los que no sepan Este Aarón Lo tenemos aquí De vecino Y un vecinazo No es de los que pone botes Para andar corriendo gente De que no se estacionan aquí Es un vecino Que hasta te invita A la carnitas En serio Ah, por la más de frente La casa tiene 70 metros Oye El siguiente podcast Va a ser acá En casa de mi compadre ¿Qué es la vuelta? El siguiente Ya estoy preparando el patio Ah bueno Ni sudado venía mi compadre Aquí llevo Ni sudado Se vino hasta como soldado En guerra Se vino así Yo me perdí Me anda metiendo la pastora Oye Se venía chingando Unas tostaditas de la Azteca Disfruta Pantera De Don Clamatón Está hecho Por todos los ingredientes Que lleva Un buen clamato Ya está preparado Compares Nada más Lo avientas Sabe a toda madre Trae Salsas negras Limón Solo le tienes que agregar La cervecita La verdad La verdad La verdad Se sintió El contrapeso Está sabroso Hay con hielo Y limoncito Mañana Con ver unos litronones Ahí en la casa Oye Y también Don Clamatón Vende petróleo Agua chiculero No, no, no El pedo No hace daño El petróleo No le puedes entregar No, no Pero esa es la salsa Hay que empezar No, es esta Esta se le pone Ah, ok Ya, ya Se pone a otra Hugo, me podrás pasar Unas papitas Unas sabritas amarillas Para calar el petróleo No, hombre Dice que este Lo rebajas con un litro de agua Y queda gasolina Listo Está bruto Pues se vende En San Nicolás Guadalupe Escobedo Apodaca Monterrey Juárez García Santa Catarina Próximamente Próximamente En No, en En la fortaleza Van a tener ahí Este Toda la variedad De Don Clamatón Ahí está viendo en pantalla Tiene diferentes Medidas Tiene Cuartito medio Y litro Y oh my god Y oh my god Ese es tamaño Comediate Cuartito medio Y litro Ya lo sabe Muchas gracias A Don Clamatón Por estar presente En Hermoscas Mira, mira Espérate, espérate Ándale Sí, ya Hola, ¿qué tal amigo? Nosotros somos La firma Ahí está mi compadre Valero Va a preparar Este El petróleo Échale el petróleo Que no vistes de blanco Padrino Porque no va a decir que No, hija No va a ser el error Le quite los domingos De esa Vamos a esconder Que échale No, él no puede Porque está cantando Usted no Porque está cantando Pero Ya me di cuenta Porque yo soy el Gordo del grupo Llega, compadre Chíngate reclamando Chíngate los papitos Yo no estoy cantando Yo sí puedo Entonces Estás echando mentiras Ay, a ver Compadre No manches Oye Qué rico Apa segundonas Con mal Está bien bravo Mi compadre Sí, güey Sí Hay un videito viral Con Cheo al lado Y que Es que no estaba yo En la postproducción No, pero Pelón Pelón es bueno Para ser segundo No, sí Como no Para los humildes O desde siempre No, y para agarrar el pedo más Sí Muchas gracias a Don La Matón Por estar en La Matón Music La siguiente llamada La siguiente llamada La siguiente llamada Es Tony Es para Y la mascota La siguiente llamada Al dato El dato inútil Las moscas Se mueren en 48 horas Así es Yo no pude sacar ayer Dos de la camioneta Luego Pues me esperé Que pasara el término Oye Hablando de moscas Aldo Show Saludos Él sabe atrapar moscas Pero es con la mano Ándale Tiene una técnica Que ya la vez pasada Grabamos ahí unas cosas Y me dice Súbelo Súbelo Porque tiene una técnica especial Le llega así como que por atrás Y vámonos Que con las pesca Por si no sabía Antes de que se mueran El otro día El otro día Estaba viendo uno Que había otra técnica ¿Cuál? Como que le engañas Está en el En el No sé En la ventana ¿Qué? Es que te coges Otra mosca Con eso De los dos días Tiene su ventaja Oye Y como que Pones así el dedito Así como que La vas a apachorrar Y de repente Le sacas Ah sí Cierto Algo así Sí O sea A veces como que Le vas a dar El garnuchazo Y lo Con este dedito Algo así La vez que nos pusimos Los guantes Los guantes con este Lo traía acá Hay video Hay video Pero horrible El trapo También tuvo Un trapo Que le daste Un Bueno Me está Andamos allá En Salinas Saludos para todos Los amigos que tenemos Salinas Victoria Salinas Victoria Este Y nos fuimos a lavar Una camioneta Al río Un día que no Tengo la que sea Y llevamos Un Una bebida refrescante De cuartito Que Metían una bolsa De Plástico Del cartón Y no Le echaban Antes si se podía Hacer eso Ahora ya no No Porque luego Las bolsas Duran un chingo De tiempo Entonces ya Se puede hacer eso Y en una reciclable No la puedes hacer No No es lo mismo Oye Y total Andamos con un amigo Este Que ahorita anda por ahí En Corpus Trabajando No puedo decir su nombre Pero tocaba las congas Con la firma Rudy Y este Oye que traía un problema No con una muela Una muela No No puedo Se cumplió una muela Y vamos a ver ¿Cuál muela? Y abrió la bocón A mi compadre No le metió No se metió El trapo a la boca Güey Le metió Todo el trapo A la boca Y había hecho Guía el trapo Pues imagínate Del río Digo que estaba Cristalino en ese tiempo Pero como quien Uno sabe las bacterias Había más gente Ah me anda un pelado Pues no sabes Caras vemos Mañana Pero como me quedaron La muela No me quedaron Se le cañaron todas Mi hermano Y hace mucho de eso Bueno proseguimos La siguiente canción Petróleo El petróleo ¿Qué tal el petróleo? No me está requisito Las papas tienen que Venerse así completas Porque si no No alcanza la raza Ahorita ya Cuando estemos ya en el corte Lo pruebas Ande pues Y cuando yo no vaya a cantar Porque Sí claro ¿Cuántos análisis faltan? Ya ya Una Esta y nos despedimos No vamos a casa No porque luego Los editantes Cuando eres cantante Tienes que Perderte de muchas cosas Que te gustan Muchísimas A mí me encanta la nieve No puedo Me encanta la alberca No puedo Eso es algo que Todo lo que irrite Pues todo lo que te puede llevar Para tener algún cambio De repente Y es que no nos damos cuenta Que la garganta Es un instrumento también La voz Entonces tienes que cuidarla O sea ¿Cómo si cuidas El teclado? Que no se moje Que no le pase nada Que no se humedezca Y la voz no Entonces estamos acostumbrados O sea que Tómale frío Y fúmale Además el hecho de estar hablando El hecho de estar hablando Te cansa mucho más Que estar cantando Bueno Que le ayude a Lolita Y a él Vamos a aventar con las señas Todos Sí La neta O nomás platicamos Y no cantamos Ándale Ahora nomás analizamos Escoge lo que tú quieras De esta manera Mejor la ultimita Y ya nos la llevamos a platicar Mejor nada más la cantamos Ahora vamos con la siguiente canción Que es La No, sí Rápido La llamada El himno De la firma Sin duda alguna ¿Cuánto lleva esta canción? De años de existir Un Kevin ¿La grabaron hace cuánto? No, hace como 26 años En el 97 Primero grabamos un disco Que se llama Como una estrella Fue el arranque de nosotros Y de ahí estuve promocionando Un tema que se llama Mía Un tema que se llama Pienso en ti Pienso en ti Por tenerte La culpable Esos fueron los cuatro temas Que estuvieron en la radio Y después grabamos el segundo disco Que es donde viene el tema De la llamada Como olvidarla Y ese fue el que Que se agarró bien De hecho el tema de la llamada Nos dio la oportunidad de De ser Si no el primero Yo creo que de los primeros Grupos o artistas Que se empezaban a tocar Los temas En estaciones de música Pop De hecho Hicimos un par De versiones Uno de la llamada Y uno de Ojalá Que Las dirigió ahí Junior Cabral Que también le mandamos Fuerte abrazo Y Nos dio la chance Fue una rola Que se prestaba mucho Y todavía hasta el día de hoy Si Lo que te digo Desde hace rato Es muy satisfactorio Saber que Que hay historias Que tienen más de 20 años Y Y la gente No deja que se Se vuelvan viejas Nos pasa de repente Cuando hicimos un disco Ahí El blanco y el negro Con temas que Que había escrito Mi compadre Aron Y otras yo Está padrísimo Que sabes que Son rolas Que tienen muchos años Y Las nuevas generaciones Ya se adoptan Eso está padrísimo Porque Porque nos Nos Deja claro Que Que no hemos hecho Las cosas tan mal Seguramente Hay gente Que tiene Un montón de suerte Y Otros que no tienen Buenas propuestas Y La música Ha ido cambiando Bastante Y Nos da gusto Que nosotros Seguimos ahí Con más años De carrera Que discos Porque Somos súper Comprometidos Cuando estamos grabando Nos tardamos hasta de más Porque siempre Estamos buscando El estudio Que nos dé el ancho Para 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 sacar El sonido Que queremos Y los instrumentos Mi compadre tiene Vago quintos Y vagosextos De todos los años Porque Todos Son para una canción Específica No No todo puede ser Para todo De repente Hay muchas estrategias De compañías O de estudios de grabación Que No quieren modificar Los cortes Y ni cambian la batería Y no le muevas Y que sea la misma Espérate Porque Luego no va a sonar igual Y Otros siempre Hemos pensado Que Cada 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 historia Es única Entonces No importa Si hacemos Un franguesen ahí De diferentes Toms Marcas Lo importante Es que tengamos El sonido El sonido Que se guste Entonces Eso es lo más Interesante Lo más La parte que más Disfrutamos De llegar al estudio Y ver cómo se va a Microfonear Y con qué Instrumentos Vamos a grabar Y Hemos hecho Este Rolas De la serie De Happy Terce un tema Que se llama Vuelve Está grabada Con tres bass Diferentes Este Y no se nota Solamente nosotros Sabemos Pero de repente Auditivamente Hay algo que Se oye Cool Es una Una obra de arte O sea Cada canción Viene siendo Como una escultura Como una pintura Que no la vas a hacer Igual que las demás Y como dicen Qué bueno que lo dices Porque A lo mejor Mucha gente Que los escucha Dicen Si es el estilo De la firma O si es el sonido Lo que tú quieras Pero no se dan cuenta Todo lo que hay detrás Claro De una Y te digo Por ejemplo Ese tema El inicio Es con un Es con un Bajo este ¿Cómo se llama? El primer Y pita El bass Dilo tú No lo quieres decir yo ¿Quién compró El primer Bajo Alguien El único Que existía O qué Música de tensión Bueno ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién era? Bueno ¿Quién será? Pausa comercial Y retornamos Vamos a un corte Y regresamos No se desconecten Estamos con la ruta Ah La ruta era aquel hombre No, no era de ese Ah, pero es inombrado Esa La marca de ese bajo Sí ¿Cuál era la marca? Enrique Enrique Sí De los Setentas Este Y luego hay otra parte Que está grabada Con un Con un Fender 50 aniversario Eh Y luego Toda la parte Del acompañamiento Todo eso Este Está Grabada una parte Con un No recuerdo si fue Con un Leyland Y con un Dingwall Entonces Y con procesos ¿Sabes? No solamente la línea Micrófono Y eso es una Algo Padrísimo para nosotros Porque Ahí es donde No sé Ahorita hace rato Comentaba Lo de los teclados Este Nosotros hemos grabado Un Un solo sonido Un solo sonido Un solo sonido Lo hemos grabado Con seis teclados Este Te puedo hablar De teclados viejos Que tenemos Del El Trinit El Tritón El M1 Pero combinados Con un Orlead Con un Gaia Con un Ovation Este Con 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 sintetizadores Este Muy actuales Y Y Con Mo Que hemos grabado Este Usando el oscilador Y O sea Hemos hecho muchas cosas Que no No se perciben Quizá ¿No? Por eso cuando la raza dice La firma suena con madre ¿Por qué? Deja tú Uno como tecladista Es donde te la pelas Perro Que encuentre un sonido Que se pareja Si Para saber Valerlo a tu mente Es Está cabrón Para saber De qué está hablando Imagínate Hermano Hermano No, no Pero A lo que voy Es que está padre Que Que tengamos el tiempo De poder hacer eso O de estar Mezclando En rolas Como cuando hicimos El tema De que se vaya Escuchando música En Estados Unidos De Luisiana Esta Oye Se ponen como Un lavador De ropa Si Un tallador Es que se estila Se estila Este Para ese género Lo usan Como Como una percusión Un tallador Y le incrementan Ahí Le meten un timbre Y le ponen Algunas tazas Y Digo Cada quien Lo altera Como Pero es un tallador Así Tal cual Si No No Si Es un tallador Tal cual Y Lo venden Ya Obviamente Ya con su marca Y colores Y demás Pero no deja De ser Solamente un tallador Y se toca Con unos dedales Para coser ¿No le salió Con madre para allá? O con De esas uñas De banjo Dale Yo lo traigo Sí Échale A ver Hazlo Castillo Ahí va Una Dos Ahí no Ahí Entonces Está padre Que podamos Adaptar Cosas Que nos Que nos gustan Y que oímos Y de repente Y meterlo en la firma Con la estructura De manera de copolero No Y cuando ocupan Un bombo Se trata De experimentar Y luego Desgraciadamente Fue tu frase Tú me pones Bombo O sea Tú le diste pie Y se la estuvo guardando Hasta este momento En términos de comedia Fue Fue un Rolling Gag La canción dice Disculpa No quería molestarte Solo quería escuchar Tu voz Y nada más ¿Cómo a qué horas Te imaginas Que fue esa llamada? Pues a las 3 de la mañana Y Estaba bien dormida Mira Ya no Ah Disculpa No quería molestarte Bueno Bueno Ahí está Gracias Había prometido No llamarte Pero me está quemando El frío En esta soledad Ah Era diciembre Enero Diciembre No en enero Ya ves lo que dijo Chalino En las nieves de enero Sí Arrecia Con madre Ahí El frío No quiero malentiendas Mi llamada No es Coppel Ni esas llamadas Que entran de repente Ya sé que se acabó Lo nuestro Y que no hay marcha atrás Le falló el carro No prendía O sea El vato ya entendió Que pues No va a haber más Para atrás Ni para agarrar vuelo Pero Pero Y quiero saber Qué estás haciendo Para olvidarme Pero me está costando Mucho llanto Olvidarte Pero me está costando Mucho llanto Olvidarte O sea Lloras y lloras Y lloras Y no se olvida Por más que llora No se olvida Por los ojos Sí, sí Obviamente Y luego Ahora sí Y quiero saber Quiero saber Qué estás haciendo Para olvidarte O sea Pásame el dato Así como me pasó Ahorita el de La ferretería La de las cucarachas El de las cucarachas Todos Buen Este Padilla tip Padilla tip ¿Qué te parece De hacer una sección Padrino tip Padrino tip Así le gustó En el Instagram De la firma El padilla tip El padrino tip Ahí está Ya con jingle Y todo Ahí jados Si tienen cucarachas En su casa El padrino tip Toma las misajadas Y luego dice La llamada es para decirte Que mis noches Se han vuelto frías Se le fue el cobertor Ya no hay calorcito El cobertor de tripa Se fue Y dormía en la mera ventana Perro Ya ves que ponen periódico Para que no entre nada Papel aluminio Burbuja Hazte cuenta que dormía En el fundido de Santa Claus Ahí en el lado Que desde aquel día En que te fuiste Me volví preso De la melancolía ¿Qué es melancolía? Es como una pastilla ¿Para qué será esa pastilla? Para los cólicos Melancolía Que mi alegría Se machó contigo Que no tengo vida Si no estás conmigo Eso está muy fuerte O sea Depender que tu felicidad Dependa Eso es como un chantaje Ah era más chantaje Que Yo estoy viendo ahorita Ya no me acordaba No descubra caramba Pero si está bien difícil Eso depender Que tu felicidad Dependa de otra persona Bueno es que hace años No era de que Ay mi vida depende de ti Y que decir Voy a ir al psicólogo No güey Antes era De la mamá solo No tengo vida Si no estás contigo A ver si es hija Otros puedes apoyar En las frasecitas De Instagram Y dice No tú solo puedes No antes no había güey Entonces no había Y dice mi compadre Un cuartito por pecho Y luego Entonces ese era como chantajito No estoy dándome cuenta Ahorita que lo estoy leyendo Eso y la de Me voy a aventar de un puente Y la chingar No no te tires Voy a chingar 10 pastillas Con coca Pero de las cucarachas De las negras De las chanclas De tomar dos chanclas Dos chanclas Se murió de un chanclas Del pie diabético Para que se me tome Los cafeses Ah hay cafeses La llamada Es para decirte Que poco a poco Pierdo la cordura No ya Estaba bien deschavetada Es como el cordero Digo si quitas el pecado No Estaba volviendo loco De que ya Que platicaba Platicaba con sus cosas Imagina Que platico con todas Mis cosas O sea Platicaba con el chévere Es como si Que onda tu Homero Simpson Que pedo En esta ruca Oye Oye Olvídala Y te salió otra voz Que te agarras A platicar con el casco No pues mejor Platicas con la Carelli Ruiz Ay 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 No me olvidarla Y acabas Con el pájaro Loco De la emoción Por la emoción Y así Antas como Vegeta Es que míralo Cómo tiene el brazo Pero mira Deja tú Deja tú De platicar Con todas tus cosas Me dicen Que se sienten solas O sea También le contestan Vete a checar No El que te contó La historia A mí se me hace Que ya ahorita Analizándola Yo Yo creo que Había escuchado Un tema De Juan Páez Gran autor Tremendo Gran cantante ¿Tú crees De Juan Páez? No Yo conozco A Lady Páez Pero ya no venía A México Era Juan Páez Juan Páez No Juan Páez No 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 Y que lo que hago da mucho de que hablo La gente me juzga solo por maldad La gente me juzga solo por hablar No voy para la salida y dice Y en ti me reflejo No importa que seas tan solo un espejo No sé por qué me acordé ahorita Que dice que platicaba con sus cosas y eso rollo Siempre le he tenido presente esa rollo Es un gran tema de Juan Paz Que le mando un fuerte abrazo Saludos a Juan Paz Que no tiene que ver con Lady Paz Ya Lady Paz también Y con el By Paz Que en mi reloj no caminan las horas Se le acabó la pila ¿Tú crees? No hay unas pinches pilas de reloj ¿Dónde las hay ahorita? ¿En la autosón? ¿A poco sí? ¿A ladito de...? ¿De qué? ¿De la ferretería? La fortaleza Este fue un padre Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte que aún te amo Que aún te amo Que aún te amo Ahí pasó lo mismo Ahí sí me hablaron Ahí sí me hablaron para que vean No Lo que pasó ahí Es que mi compadre La escribió Y ya la estaban grabando Ajá Y le dijeron Oye güey Es que estamos con la rola Nos falta la última parte Se borró tantito de abajo de la hoja Güey ¿Qué dices al final güey? Que la llamas para decirte que aún te amo Que la llamas para decirte que qué Y estaba mi compadre como allá donde falla la señal Casando Casando patos Casando patos allá Que aún te... Que aún te amo Que aún te amo Que aún te amo Y el bato que la estaba transcribiendo Que aún te amo Que aún te amo Que aún te amo Hija loco Y la puso tres veces Hombre Nomás fueron dos Déjalo Se es de tres Es que se fue mi pay down Ah pay down Play down compadre Play down Un éxito totalmente a la llamada Le voy a decir A nombre de todos los que somos fans No le hagan no dar compadre Ahí le haces uno A nombre de todos los que escuchamos la música de la firma Gracias por haber escrito esa canción En verdad Gracias ¿Por qué? Porque esa canción también en la secu Todo el mundo la tocamos en la guitarra Todo el mundo ¿Te sabías? La de... La de Rake La llamada Y no sé El círculo de sol La verdad Muchas gracias Es una letra increíble La melodía ¿Cómo se le llama esa progresión? ¿Cómo se le llama esa progresión del circo? Del circo de sol Pues es el 1, 6, 2, 4, 2, 5 ¿Pero cómo le llamas a la progresión esa? No tiene... Pues no Es que realmente una progresión es la secuencia de tonos Sí, sí, sí Y no hay muchas progresiones que reciban un nombre en específico Es decir, el clásico 2, 5, 1 Se le conoce en inglés como un 2, 5, 1 Y yo creo que el círculo pues viene siendo igual Aquí en México fue donde se le puso ese nombre ¿No? Sí, ese nota Para que sepas No, no, no No, de verdad No, no, no Le pregunto porque ellos saben No, hombre Es más ahí los comentarios que nos pongan Para salir de dudas Yo no tengo... La melodía Oye, esa canción ¿Trae qué? Trae una medulía Pues sí, o sea, sí duele la canción esa La llena de sensibilidad La llena ahí de dolor y de... Sobre todo porque en aquellos tiempos, compadre, no había celular Entonces imagínate la llamada Tres pesitos Tenía candado, tenía candado el teléfono Y luego estar esperando al ruco de enfrente Que estaba hablando al primo de ya Mándame dolaritos y la tiñada Y nunca mandó nada ¿Por qué la marcaste, compadre? Por cobrar la llamada todavía Y pasa y pasa en los camiones ¿Eh? ¿Eh? ¿Por eso es...? ¿Nunca le marcaste con él? No, nunca me salió eso, mí Ah, ya sí, compadre ¿Sí le marcaste? Es que acá mi compadre no conoce Pero los teléfonos de antes tenían el para colgar Entonces era como un switch Le colgabas y ya, se cortaba Bueno, si tú hacías la secuencia de números Por ejemplo, el cero Diez Diez, y luego el uno Y luego el tres El cinco Si le hacías así, marcabas al número al que querías llamar Uno que no marcaste todo el número Te das sin el teclado Está nuevo, lo acabas de comprar Oye, yo me sabía otro truco Era 09090909090 Hasta que se llenaba la pantalla y también Y marcabas el número y jalabas Ese también Pues en qué barrio era eso, compadre Que vive en un barrio donde hasta los perros traen cuchillos Oye, y con los que eran de círculo Eso es como Sí Eso era que le hacías así Como le ponías el candadito a la bolita pincha esa Que le hacías hasta arriba Para eso era Ya, ya, ya Había candaditos porque te chiflabas y hacías llamadas a escondidas De diez minutos, veinte minutos y antes sí te cobraban Y... Pues eso fue en antes, ¿verdad? En antes Sí, no, en antes En antes Que ya Llegó el momento de escuchar En serio La canción favorita de muchos Y que todos nos sentimos identificados con La llamada Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz Y nada más No había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío En esta soledad No quiero malentiendas Mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro Y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho llanto olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo para olvidarme La llamada La llamada es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Y desde aquel día que te fuiste Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que mi renom no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte Que aún te amo Que aún te amo ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Puesto y dispuesto para los que se armen En verdad No, 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 no Gracias, gracias por esta noche Por este momento Antes de cualquier cosa Quisiera yo, la verdad Darle un fuerte aplauso a Relamido Que se avienta la misión De acompañar A los grandes exponentes Su reconocimiento y agradecimientos Nuestra admiración No de este momento Sino de siempre Muchas gracias Igualmente Lo metemos en apuro siempre Oye, y un gordito en las percusiones Y un gordito que se avienta percusión Y batería electrónica siempre Y audio y la chingada Dicen que es mi fiel escudero Pero la verdad es que es culero Tu fiel es culero Oye, cuando anden con hambrita Les vamos a recomendar Antojitos Garza Los mejores antojitos mexicanos De Monterrey Son antojitos Garza ¿Verdad Valero? Están ahí en contresquina De donde eran las oficinas de cablevisión Hay una cuadra de Garza Sá ¿Ahí por la Fortaleza o qué? En la Nueva Un poquito más adelante De la Fortaleza Unos 35 minutos No, y la verdad es que Abren desde bien temprano Y se van bien tarde Ocho de la mañana Hasta las once de la noche Joder, marinerito Oye, en la mañana venden tacos Tacos de guisos Hot cakes De barbacoa Bien editado Ah, como aquí con la tía de los tacos Chilaquiles y toda la onda temprano Oye, justo cuando venía Dije, ¿esa es la calle de la tía, no? La quina ¿Y si es esa, verdad? Está abierto Está abierto, no, se suelta No, ahorita no Pero es por donde yo bajé Yo creo que por ahí El de la tía, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo se llama esa calle? Tolteca Olmeca Olmeca Tolteca arriba Y luego Olmeca Y abajo hay más Eca Eca Se fue acabando Marcelo Oye, después de la una de la tarde Ya son los antojitos Enchiladas Flautas Sopes Toda la onda Pero el menú está muy variado Venden también hamburguesas Bounles O si la raza anda a dieta Tienen también ahí ensaladitas Y los domingos Nunca falta el que Lidiático Hay ensaladas Los domingos pueden llevar a sus hijos Y algo bien importante Es que va el payaso Bebelín Con Globoflexia Bien rabona Los demás días no podemos llevar A los niños No pueden ir niños Sí, pero el domingo está el payaso Pero Globoflexia Es lo que hace con los globos Yo pensé que era la esposa Que le ayudaba Bien rabona Bueno, gracias Antojitos Garza Por estar en El Oscar Music Hoy hay una frase Que nosotros usamos mucho aquí Que decimos Dale para allá Dale para allá Y esa anécdota La escuché Contada por ti De un pelado Que era bien mentiroso Y que Y que el amigo le decía Dale para allá Dale para allá ¿Te acuerdas de esa anécdota o no? No, el jarón Eso no No, ese chiste De un viejito Que Vengase Que lo apoyaba Sí, del viejito mentiroso ¿Cómo era esa? Pues es que está largo Este Este Pero ¿No lo quieren analizar primero? Bueno, bueno Bueno, para no hacerlo tan largo Esa frase Esa anécdota ¿La iba a contar? ¿Sí? Déjalo que le cuente Porque le traigo un cantadito No, no, no No puedo contar No, tú no Es que son varias etapas Del chiste Ah, y si no No tiene chiste No, pues si no No jala Bueno, esa frase Lo que pasa es que había Un viejo muy mentiroso Y dice Yo le decía a mi hermano Que no echará mentiras Porque se iba a morir Y le digo ¿Qué le pasó? No, pues sí, se murió No, no Pero ese no es ese Me encanta el apoyo de usted Ah, que el chiste No jale Como que antes se ríen Sí No, pero tenés años de atrás ¡Vamos! No, luego te lo cuento Y luego Está chido Porque tenía avionetas funigadoras Entonces Y un día empezó La peorrea en el aire, güey Oye Pues no crees Que empezó a parir La avioneta, güey Unas avionetitas Así chiquititas, güey Con 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 Y luego Y Que eso con las Don Trini Que eso con las Avionetitas Dijo No, pues ahí las fui creando Con Las gallinitas Y la chingada Con el maicito Y lo que ¿Huntan? No, pinches Mugres malagresías Digo, que recién Se fueron, volaron ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo Hace para acá Esa Esa anécdota Valero me la cuenta Me cago de risa Y dale pa' allá Dale pa' allá Y en cada moscas Y en siempre que andamos Cuando estamos en aprietos Dale pa' allá Dale pa' allá Y ya la escuché De lo girinal Muchas gracias Las órdenes Cuando se ofrezca otra fresita Y me avisa O algún tip Oye Un monólogo Pa' mi show La verdad, sí Muchas gracias A toda la gente Que estuvo conectados En este programa Que se llama El moscas Y principalmente La verdad de corazón A todas las familias De la firma No nada más A ustedes Sino a sus familias Que nos lo prestaron Para tenerlos esta noche Maestro Padilla Gracias Por Por la humildad Sí, ya sé A la humildad De ustedes En verdad Son la firma Y la humildad Hecha música Porque nos han dado La confianza De tenerlos En este proyecto Que nace Por puro corazón Muchas gracias No, agradecido Sí, una de las cosas En verdad Que nos trajo aquí Es porque El día que coincidimos Con usted Este Se los hizo Una muy fina persona Una persona muy De adeveras Gracias Y eso fue Una de las cosas Por las cuales estamos aquí Obviamente Valero Pues tenemos ya Tempito De De conocerlo Porque bueno Nos estuvo echando la mano Con muchas cosas Hace algún tiempo Entonces También le tenemos Un cariño Y un respeto Y Mi compadre ¿Qué le puede decir? Si tenemos un montón De tiempo viéndolo Y Siempre hemos admirado Lo que usted hace Gracias Yo no sabía Que usted estaba aquí Pero el día de hoy Que me di cuenta Que sí Entonces Me preocupé Un poquito Un poquito Porque Obviamente No nos gusta Que arman En ese sentido No habíamos hablado Con mi compadre Si traía o no Traía el nuevo sexto Y No nos habíamos puesto De acuerdo En ese tema Pero una vez Que Ya nos enteramos Que estaba Obviamente Uno Se relaja Gracias Y de verdad Nuestra admiración Para los tres Y el respeto También Igualmente Gracias por la invitación Igualmente Gracias Ya saben que el cariño Es mutuo Mi compadre Aarón Un goleador nato Sí Toda la vida Mi compadre No por nada Le decían El goleador Los lunes Coincidimos en las retas De fútbol Y es goleador nato Tiene acá Pero deja tú eso Este Trae toque y todo Y Y luego al final Paga la reta Pero ¿Qué toque? ¿Qué toque? Tengo más razón Platicar que me hubiera dado un toque Es que por donde lo agarres Está mal Porque trae pase también Trae toque Trae pases Y toques Timing Quiso decir timing A ritmo futbolístico Sí Pero Es un gran músico Pero si no hubiera sido un músico Hubiera sido un gran futbolista Fíjense que de acá Tocaron una fibra muy sensible Yo cuando era chiquito Tenía el pelo liso Ajá Y pues yo se empecé Tigre de la madre Y le dije a mi mamá No descansé Mamá Dame la base Porque lo quiero tener como barbadillo Ajá El pelo chino De que me gustaba el fútbol Desde siempre Es más Sé todos los jugadores Que han pasado por los equipos De la ciudad Fútbolero machín Machín me gusta Y si juego La panza no me deja mucho De hecho el lunes pasado Me chingué las costillas Porque me quedé atrapado En el césped Es que es cuando es sintético Sí Y caí con el codo Aquí Y yo te voy a jugar al rato Pero infiltrado Oye Yo no sabía que te hubiese hecho la base Sí Sí Pero te lo hiciste ondulado O Lazio Aquí en el jet set Kevin sí O sea Oye Te lo juro Te lo juro El número 7 Es más Quitaron el número Pero Quedaste como el chupete Al último Oye Que de hecho nunca dejó Que de hecho nunca dejó Jugar a Palomo Había un jugador Que Que nosotros O a hincapié ¿A quién le vas a jugar? No nosotros somos Tires de Mares Supuestamente No no Me refiero porque Nos faltaba un dato Compárez Un día fuimos con Don Robert Y mi compadre Venía tirando candela Pregúntale de Palomo Oye Vamos compadre ¿Cuál Palomo? Pregúntale a Don Robert De Palomo Se ven compadre No existe Palomo Compadre Entramos a Don Robert Y el Palomo Como no Mejores tenemos Que he venido Aquí en fútbol Lo más que no Lo dejaba jugar El patrullo Y ganó A mi compadre Oye Pero lo de la base No sabía yo eso ¿Fue serio o eso? No Pero mi mamá No me la quiso hacer Por los químicos Que tiene De chingada El chiquito A veces me lo cortaba El pelo Y mi mamá Me daba un chingo Coraje ¿Por qué? Te trasquilaba Y yo estudié Y me sentaba Y mis hermanas Alrededor Y al tejeretazo Y nomás Exacto Que no se fueron a luz Porque la pinche máquina No me iba con Javi Uno que estaba aquí en la esquina Ya decidiste raparte Mejor para no andar pasando No Y si tengo pelo Pero en el pecho Nomás tiene la barba De barbadillo Hemos pasado una noche Increíble En verdad Cuando usted vea Una publicidad De la firma Los interrumpimos Todo el programa No De eso se trata Este es su programa Lo acabo de interrumpir Sí Me acabo de dar cuenta De eso Se pueden quedar De conductor Con conductores Lo que quiera Mi padrino O nomás La sección del tip Si acaso Quiere El padrino Tip Unos ocho Para que no se eche De la bronca Oye No ibas a decir Más cosas mías Que se me va a que te quedaste En la mitad Se me va a que te quedaste En la mitad Te corté Te corté Un gran futbolista Músico chingón Compositor De los grandes de México Y un vecino De los que todos Quisieran tener Oye Y con una hija Talentosísima También en la voz Me tocó verla En la arena Impresionante Un estilo Pues muy único En verdad Muchas gracias Mi compadre Dice Los vecinos Te ven aquí Porque Pues no hacemos ruido Ni nada Los huertos Bien recataditos A la hora que debe ser Los 10 de la noche Esta topa Los que hacen más ruido Que son ustedes Pero como que El precio sigue igual El precio Se despiden ustedes Kevin Contreras El bicolor Adolfo Valero Mario Camacho Relamido Arron Martínez La Ponte de la La Cuma No restanse Y Luis Padilla Esto fue El Moscas Music Con La firma ¿Por qué no lo apoyaste Con eso? Con el Moscas ¿Por qué no lo apoyaste? Faltó la segunda A ver A ver Te viste mal Esto fue El Moscas Music Con la firma Que se targa El programa Exactamente Otro padre Otro padrinotipo Otro padrinotipo Gracias por favor La firma Lo apoyaste La firma La firma Alimentaripo La firma Gracias por ver el video.